Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Bienvenidos. Estamos en Código Guadalupe 2031. Este programa sobre la Virgen de Guadalupe en camino hacia los 500 años. Los 500 años de este acontecimiento que ha marcado la historia, no solamente de México, sino del mundo entero. Y pues bueno, bienvenidos. Este es Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Agradezco a este espacio. En primer lugar, a Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo de León, por darnos este lugar para poder hablar de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Muchísimas gracias también al Padre Cortés, director de esta estación. A la licenciada Teresa Vergés, muchísimas gracias. Y a todo el equipo que está trabajando para poder llevarles a ustedes este programa. Bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a la maestra Laura Castillo. Esta es nuestra cuarta entrega sobre la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a invitar a otros a que conozcan qué es lo que estamos hablando, sobre qué estamos estudiando del maravilloso acontecimiento de nuestra señora Guadalupe. Y si tienes preguntas y si tienes algún comentario o duda que quieras compartir, por favor no dudes en dejarlo, sea en el chat que tenemos aquí o sea en Facebook, también nos puedes seguir por allí. O bien en las páginas del programa Código, así hashtag, Código Guadalupe 2031. Bueno, pues nuevamente presento a nuestra querida amiga, la maestra Laura Castillo Basurto, historiadora del arte y especialista en Guadalupe. Ella pues ha estudiado la bendita tilma desde los tejidos, la forma, la expresión, tantas otras cosas que poco a poco iremos conociendo. Bienvenida, Laura. Quería pues darte la bienvenida, por favor, adelante. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que esta plática que tengamos el día de hoy los enriquezca y aumente su amor por la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, Laura. Oye, pues platiquemos un poquito del contexto en el que se da el acontecimiento de Guadalupe. Estamos hablando que la primera vez que San Juan Diego escucha a la Santísima Virgen hablarle cuando se le aparece. Fue ese 9 de diciembre de 1531 y pues bueno, después sucedieron una serie de encuentros que poco a poco iremos conociendo y que concluyen el 12 de diciembre del año 1531. Pero nos puedes platicar, por favor, aclararnos qué año era en realidad, qué día era en realidad el 9 de diciembre y pues bueno, porque es importante ya que nos acercamos también a esa fecha. Sí, bueno, el 9 de diciembre, en realidad era el 22 de diciembre, era el día del solsticio de invierno, una fecha muy, muy importante para los antiguos mexicanos y Juan Diego pasaba junto a la cumbre del Cerrito. Lo más importante de todo este evento y de este encuentro que tiene él con la Santísima Virgen es que le cambió completamente la vida y creo que nos la puede cambiar también a nosotros conforme vamos conociendo este acontecimiento guadalupano. Yo de verdad les invito a todas las personas que nos están escuchando a que estudien, a que escuchen, a que sepan más sobre este encuentro que le cambió la vida a San Juan Diego y qué es lo que hemos hecho a lo largo de los programas que llevamos platicando día a día, los programas que hemos grabado. Hemos ido hablando de lo que nos queda, de los testigos materiales que nos quedan de ese famosísimo encuentro, de ese milagroso encuentro que le muestra a Juan Diego el amor de Dios. Es realmente Dios quien viene a nosotros por medio de Santa María de Guadalupe y le da manifestación de todo ese amor y de toda la alegría y de todo lo que podemos disfrutar, estar vivos, disfrutar el sol que sale cada día, disfrutar en las circunstancias en que estemos, de verdad agradecer a Dios que nos permita un día más de vida porque es un día más que podemos conocer más el amor que tenemos de él y todas las bendiciones que recibimos. Claro Laura, pues ese sentido de agradecimiento justo por el cual también buscamos en este programa compartir pues acerca de todos estos detalles alrededor de este encuentro personal que tuvo San Juan Diego con la Santísima Virgen María de Guadalupe y que le hace cambiar en su vida. Bueno, aquí estoy poniendo, estamos compartiendo el verdadero retrato del siervo de Dios, Juan Diego. Esta es una obra que ya habíamos visto en un programa pasado, que es una obra de Miguel Cabrera, uno de los pintores más reconocidos de la época virreinal. Es tal vez uno de los más fecundos en cuanto a obra, ¿no? Y también pues porque eran maestros que enseñaban el cómo hacer este tipo de obra, de retratos, ¿no? Y bueno, pues también Laura es experta en este tema. Al ser historiadora del arte, pues podemos también conocer a través de los testigos materiales del acontecimiento de Guadalupe. Y concretamente ahora nos vamos a ir a otro testigo material que es el Nican Mopogua. Pero pues también de eso tenemos que comprender un poquito cuándo fue realizado y qué significa, ¿qué nos puedes platicar Laura al respecto? Bueno, mira, recapitulando. Lo primero que tenemos de este encuentro que se da en la fecha 13 Caña, en 1531, ese día de solsticio de invierno, es la tradición oral de la que ya hemos platicado un poco. Es la primera ermita que tenemos cuando ustedes visiten el Tepeyac. Pueden ver todo lo que queda, todos los restos arqueológicos de la primera ermita. Y nos queda, por supuesto, la maravillosa imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego y a la que iremos poco a poco acercándonos. Pero para conocerla mejor necesitamos de estos testigos materiales, necesitamos todo lo que podamos de documentos, todo lo que podamos conocer, todo lo que podamos aprender. Yo creo, esta es la primera hoja del Nican Mopogua, que ya hemos platicado en otros programas. Esta es una copia muy temprana que se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ahí vemos muy claro cómo dice Nican Mopogua. Se alcanza a ver perfectamente Obispo, Don Fray Juan de Sumárraga, Juan Diego. Ahí se alcanzan a ver ustedes las letras. Ahí se ve donde dice Juan Diego, donde dice Tepeyac. Toda la historia aquí nos viene narrada, pero nos viene narrada en náhuatl. ¿Qué es lo que pasa? Que lo primerito que tenemos de este encuentro es la palabra hablada. Es este testimonio de Juan Diego que comparte y que comparte con todas las personas de este encuentro que cambió su vida. Y la Virgen habla en náhuatl. El náhuatl es un idioma de un sonido muy dulce. Es un idioma que permite expresar muy fácilmente tanto las ideas y los conceptos, el pensamiento como el sentimiento. Es rico en metáforas. Es rico en una serie de palabras que conocemos como disfrazismos, que es la unión de dos palabras que cada una tiene un significado, pero al unirse estas dos palabras dan un tercer significado. Ya habíamos hablado de lo que es la sabiduría, que es intili intlapali, que literalmente es la tinta negra y la tinta de colores, pero el significado profundo que le da el náhuatl es la sabiduría. Tenemos otro disfrazismo del cual está lleno el Nican Mopohua, que es in Xochitl in Cuícatl. In Xochitl in Cuícatl es flor y canto. Xochitl es flor y Cuícatl canto. Y flor y canto, unidos en esta manera de expresarse el lenguaje náhuatl, nos llevan a conocer lo bello, lo bueno, lo verdadero que hay dentro del hombre es realmente la felicidad, las palabras verdaderas. Para ellos las flores no había nada más preciado para el pueblo prehispánico que una flor. Las flores eran la verdad. Las flores tenían su raíz en el cielo. Y el Nican Mopohua, por eso es que hay que hablar del náhuatl y de toda la riqueza que tiene, porque el Nican Mopohua empieza con cantos y termina con flores. A través de este lenguaje de flor y canto nos va a ir narrando esta experiencia. Y bueno, fue escrita por Antonio Valeriano. Creo que poquito a poco vamos a seguir hablando del Nican Mopohua. Súper, Laura. Qué bueno que nos vas diciendo esto, porque, bueno, no he querido quitar la imagen, porque, pues bueno, podemos ver, apreciar cómo se lee el náhuatl con caracteres latinos. Y también podemos ver, yo creo que algo muy interesante, pues que se conserva este manuscrito que es una copia, a su vez, de algo que sucedió con mucho, pues no muchos años, pero sí algunos años anteriores a cuando se escribió. Y, bueno, también se ve, se puede distinguir el nombre de Juan Diego y se pueden distinguir también estas palabras en náhuatl, como dije, escritas en lenguaje, como escribimos el español y el castellano. Y eso también tiene un que ver, ¿no?, con toda esta inculturación que se da consecuencia de cómo es el acontecimiento de Guadalupe. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Laura? Bueno, estábamos hablando de este lenguaje náhuatl, de esta riqueza de conceptos, y que es una lengua que nos permite muy fácil expresar tanto nuestro pensamiento como nuestro sentimiento. Pero ellos no tenían una escritura como nosotros la conocemos. Era un pueblo que se comunicaba con imágenes. Por eso es tan importante entender el Nican Mopowa y entender la imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque para el hombre prehispánico, ahora sí que va a sonar a slogan y a muy contemporáneo, pero sabemos que una imagen dice más que mil palabras. Y la imagen, ellos todo lo expresaban a través de formas, de colores, de líneas, ellos así se expresaban, y eran conceptos que si bien los veían en un dibujo, en una imagen, tenían un significado muy, muy profundo y muy enriquecedor. Entonces no tenían este tipo de comunicación. Vemos que se da el encuentro de dos mundos, el encuentro de estas dos culturas. Y los frailes les enseñan desde niños. Por ejemplo, en Nican Mopowa, ya por todos los especialistas, está atribuido a Antonio Valeriano. Él, junto con otros niños nobles, y junto con... Pues ahora sí que desde chicos empiezan a aprender y realmente son muy, muy inteligentes. Ahí tenemos la sabiduría entre dos mundos. Ellos aprenden perfectamente latín, aprenden español, hablan náhuatl, entienden las imágenes y aprenden a escribir el sonido náhuatl en caracteres latinos. Y entonces toda esta tradición oral, toda esta palabra, toda esta vivencia de Juan Diego, Antonio Valeriano la pasó a letras. Y realmente fue, vamos, no era un escrito para difundirse. Era un escrito que permitió que quedara guardada la memoria. Permitió que quedara este conocimiento y esta sabiduría encapsulada. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, que es cuando tenemos estos manuscritos que son los que circulan y lo que conocemos y sabemos porque otros documentos nos hablan de estos papeles viejos que narran este acontecimiento, esta historia. Y después esta misma historia es publicada en el siglo XVII por Luis Lazo en 1649, ya publicada en una imprenta, pero no eran documentos para una difusión masiva. Porque quien hablaba náhuatl no conocía los caracteres latinos y quien conocía los caracteres latinos no entendía el náhuatl. Y es hasta el siglo XX cuando se hacen los estudios más profundos de esta riqueza que tenemos en el Nican Mopohua y es ahorita que seguimos estudiándolo y seguimos aprendiendo y nos sigue deslumbrando la maravilla que encontramos encapsulada en estos conceptos, en estas palabras en náhuatl. Mucho le tenemos que agradecer a don Antonio Valeriano, quien entiendo vivió entre 1520 y 1605, más o menos eso es para tener la referencia. Y pues eso quiere decir que conoció a San Juan Diego, porque San Juan Diego y Fray Juan de Sumarraga fallecieron en 1548. Así que, pues bueno, fue una transmisión de viva voz de los protagonistas. Pues vamos a un corte y volvemos. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana. Conducido por Tere Vergés. Solo aquí. Por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo. Y ahora es tiempo de marcar una nueva época. Una nueva diferencia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es Melodía Contigo. El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos. Solo aquí. A través de Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Cultura. Arquitectura. Estilo dogmático. En un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí. A través de Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos en Código Guadalupe 2031. Les quiero platicar un poquito por qué pusimos este nombre. Este nombre pues es un hashtag como ahora se utilizan en las redes sociales para que nos distingan y sobre todo para que podamos referirnos a todas las publicaciones de imágenes y de cosas que vayamos queriendo compartir con este hashtag. Así se pone el signo de gato, código y luego con mayúscula y luego Guadalupe también con mayúscula y las demás bajas y al final 2031. El 2031 es el año en el cual se celebrarán los 500 años del acontecimiento de Guadalupe. Y bueno, pues hay muchísimos puntos interesantes sobre la vida de San Juan Diego y también sobre los que han participado a lo largo de todos estos años en difundir y en dejar como menciona la maestra Castillo encapsulado en el tiempo. Y una de esas es la palabra escrita que tenemos a través del Nicanmo Powa. Esta memoria, este testigo material también que se elabora tiempo después del acontecimiento de Guadalupe. Y bueno, ¿qué más podemos conocer acerca de don Antonio Valeriano, Laura? Pues mira, Antonio Valeriano entró, fue de los, ahora sí que de los niños que entraron con los frailes a educarse. si bien sabemos que habíamos hablado la vez anterior de Fray Pedro de Gante, este gran fraile que logró comunicarse con los indígenas y logró establecer este vínculo. Que aquí hay una anécdota muy bonita porque yo creo que ellos vinieron a estas nuevas tierras, a estos lugares que se habían descubierto, a traer la palabra de Dios. Ese era su papel, a eso dedicaban su vida y como frailes vinieron aquí a entregar también su amor a los indígenas y se cuenta que era muy difícil la comunicación con Fray Pedro de Gante y él iba, de repente iba por la calle caminando, silbando y entonces vio que unos indígenas lo seguían y seguían el mismo ritmo del silbido, de cómo él iba y entonces vio cómo a través de, pues ahora sí que el canto a través de este ruido, de este silbido, se empezaba a establecer la comunicación y él logró comunicarse con los indígenas a través del trabajo manual. ¿Por qué? Porque él es el que les enseñó mucho, él fundó la escuela de San José de los Naturales donde aprendieron estas artes, estos oficios, si bien sabemos y aquí en México para artesanos y para el trabajo manual, pues ahora sí que nos pintamos solos y se pintaban solos los habitantes del México prehispánico haciendo maravillas, aprenden con la técnica que él sabía, ellos sabían, más la técnica que les enseñan los españoles, más todo esto nuevo, estas nuevas maneras de expresarse a través del arte, a través de este oficio manual, logran establecer esa comunicación y entonces si bien lo sabemos es como si ahorita me ponen a mí con alguien con un chino o con alguien que habla un idioma que no nos entendemos, pero a través de colores, a través de líneas, a través de formas, yo les voy enseñando cómo pinto una flor o cómo hago un sonido armónico de una canción, se va dando esta comunicación, eso es lo que logró Fray Pedro de Gante y poco a poco fueron aprendiendo a hablar español y los frayles aprendieron a hablar náhuatl y se fue estableciendo esta comunicación, pero esta comunicación se dio en el día a día, primero se funda la Escuela de Artes y Oficios en San José de los Naturales junto al Convento de San Francisco en lo que es el centro de la Ciudad de México, pero ya para 1536, o sea, cinco años después de este encuentro que tuvo Juan Diego con la Virgen se funda en Tlatelolco la escuela de la escuela también donde les enseñaban pero ahí lo que les enseñaban era ahora sí que intelectualmente el trabajo intelectual les enseñaban matemáticas latín filosofía aprendieron todo todo esto en la escuela de Tlatelolco en la escuela de la Santa Cruz de Tlatelolco y entraron desde niños desde niños y ahí es este germen de la sabiduría y es este estos lo que decíamos de Antonio Valeriano de Bejarano de Martín Jacobita son todos estos aprendices cuatro principales que trabajan con ellos trabajan mucho con Fray Bernardino de Sagón pero bueno primero entran como alumnos después ellos son maestros del colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y son los dueños de la sabiduría ¿por qué? porque ellos tienen perfectamente están entre dos mundos tienen la sabiduría prehispánica hablan náhuatl entienden las imágenes esta comunicación que se daba por medio de imágenes de colores y de estos códigos que había para comunicarse lo entienden aprenden náhuatl aprenden español aprenden latín aprenden los caracteres latinos para hacer estos escritos que hacen son verdaderamente en latín traducen sermones escriben cartas para el rey de verdad aquí es donde se tienen las semillas de la sabiduría en el siglo XVI la sabiduría del pueblo mexicano que somos hoy ¿no? fíjate que estaba pues bueno recordando que quien ha escrito sobre Antonio Valeriano pues uno de los de los autores entiendo que es Miguel León Portilla y bueno también tomar en cuenta que el cuidado que tenían los frailes evangelizadores como el que mencionas fray Bernardino de Sagún y otros que cuidaban también y tenían esta relación de discípulo de maestro discípulo para poder ayudar a que se preservara la lo bueno de la cultura indígena y se pudiera también inculturar el mensaje del evangelio que también pues este punto se me hace muy relevante por la diferenciación que tendríamos que hacer hoy día del champurrado que significa un sincretismo a diferencia de una inculturación que respeta todas las partes y esa inculturación que también es el acontecimiento a Guadalupe y que es el mensaje de Guadalupe donde participa tanto San Juan Diego como Fray Juan de Sumárraga ¿no? Entonces pues bueno no se me hace un detalle sin importancia y seguramente todos estos alumnos pues lo que hacían era ir guardando estos testigos materiales en las artes he visto también por ejemplo obras de arte plumario religioso naturalmente he visto también pues bueno hemos visto muchas otras manifestaciones que se van dando también en las imágenes sagradas que se van utilizando en los altares el mismo trabajo en los altares y en la liturgia en fin el vestido hay muchísimo muchísimo de lo cual podemos ir viendo toda esta identidad mexicana que para mí es pues como diseñador gráfico es una riqueza en cuanto a la imagen los ojos que tenemos este sentido que tenemos los mexicanos comentábamos para preparar este programa Laura acerca de pues este detalle esta delicadeza del hablar en diminutivo platícanos un poquito de esto sí claro mira lo que hablábamos es que el náhuatl es un lenguaje muy muy rico y es un lenguaje donde tú expresas tanto tu pensamiento como tu sentimiento entonces tenemos el reverencial sin que es muy importante porque es un hablarte con delicadeza con cariño pero también con respeto y con honra entonces la virgen de Guadalupe siempre le habla a Juan Diego Juan Diego ella dice que es la madre es su madre y usa este reverencial cuando usa estas palabras pero tú cuando usas el reverencial no lo usas para ti misma sino lo usas para tu interlocutor entonces yo creo que aquí es donde esta sutileza del lenguaje náhuatl y te digo estos estudios sistemáticos que se vienen haciendo ya a partir del siglo XX que es que se empieza a entender toda esta riqueza los estudios que empiezan con Ángel María Garibay el canónido de la Basílica y Gran Nahuatlato y empiezan todos estos estudios con Miguel León Portilla siguen con muchísima gente dentro del ramo de la Universidad Nacional Autónoma de México pero siguen con el padre Mario Rojas pero siguen con Monseñor José Luis Guerrero sigue sigue ahora sigue creciendo esta riqueza que encontramos en el náhuatl y yo creo que una de las partes más bellas que dice el Nican Mopowa y que nos hace mucho hincapié en este reverencial del que tú hablas es que cuando la Virgen le dice a Juan Diego que no tenga miedo que no está aquí ella que es su madre usa el reverencial pero el reverencial no lo usa para ella no es yo que soy tu madrecita yo que soy lo importante sino el importante es el interlocutor el importante es Juan Diego entonces por eso es que Monseñor José Luis Guerrero hizo atinadamente esta observación es no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre no estoy yo aquí que soy feliz por ser tu madre no tengas miedo no tengas miedo a enfermedad alguna no tengas miedo a nada tu tío ya sanó no estás en el hueco de mi manto no estás en el cruce de mis brazos que más puedes querer pero es este reverencial y esta delicadeza con la cual le habla la virgen a Juan Diego donde manifiesta todo este amor y todo este amor de madre y todo este amor que viene de Dios que no es más no es más que un ejemplo del amor infinito de Dios y de su misericordia de su misericordia para con todos nosotros entonces esta es la parte yo creo que más bella donde realmente ella se refiere a Juan Diego con este reverencial pero no es no es un reverencial como yo ahorita te puedo hablar con mucho cariño o te puedo decir mira chiquita ven para acá no es un es un reverencial que es una eclosión de amor es una y va implícito este amor otra parte del Mikan Mopowa donde la virgen se comunica con Juan Diego y Juan Diego con la virgen es yo te doy mi aliento mi palabra y Juan Diego le dice a la virgen constantemente dentro del Mikan Mopowa recibo tu aliento recibo tu palabra y en este recibir tu aliento y tu palabra o darlo es una comunicación muy profunda porque no es nada más como que te pido que por favor vayas a hablar con el obristo te doy un recado como si yo te mando ahorita por favor ve a hablar con el licenciado tal y le das esto no aquí es una comunicación muy profunda porque Juan Diego le dice recibo tu palabra recibo tu aliento voy y lo hago y regresa y le dice te devuelvo tu aliento te devuelvo tu palabra entonces estamos hablando de una comunicación imbuida de amor imbuida de de riqueza imbuida de cariño imbuida de un abrazo eso es lo que tiene el náhuatl son estas sutilezas que a lo mejor si tú en una primera vista ves el Mikan Mopowa puedes decir hay tanto diminutivo ya 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 háblenle y es muy diferente al modo de hablar de los españoles si tú hablas con un español es muy seco es muy directo y aquí es el náhuatl es un lenguaje que te tiene bueno apapacho y finalmente el apapacho que es una palabra que viene del náhuatl que es abrazar con el alma que bonito y fíjate como somos también nosotros así yo creo que podemos reconocer estas características de lo que somos en la forma como hablamos y también como yo diría como retomar conocer en el fondo para aceptar y sobre todo para ensalzar reconocer y valorar la forma como hablamos y como nos dirigimos unos a otros y bueno pues eso es muy bonito esto es muy característico del mexicano ¿no? el el dirigirse de manera reverencial aunque no sepamos muy claramente de dónde viene pues nos decimos las cosas en diminutivo o decimos también nos referimos a la a la mamá así diciendo la la mamita ¿no? así como todo este este esta forma de ser y eso es lo que se me hace muy importante de reconocer bueno también por ahí hay una carta que este dice precisamente León Portilla que escribe Antonio Valeriano entiendo ¿no? este escribe y una de las cosas que dice escribe al rey y y entiendo que en la forma en la que dice también se ve o se se puede reconocer esta forma de hablar tan reverencial ¿no? pues mira simplemente simplemente en diminutivo claro pero esta carta que escribe Antonio Valeriano y que está muy muy estudiada la hace él llega a ser el gobernador de Azcapotzalco él era de Azcapotzalco y le escribe haciendo peticiones quería un escudo para para Azcapotzalco y le escribe al rey a Felipe II en un latín excelente ahí es donde se ve esta educación y esta capacidad intelectual que tenían estos sabios que se educaron en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco por los frailes y como ellos se centraban se unían con los frailes y se ponían a hablar y a discutir de esta profundidad de vida de esta profundidad de conceptos y son ellos los que nos están diciendo y gracias a ellos sabemos toda esta riqueza heredada de nuestros antepasados toda esta maravilla ¿por qué? porque hay una forma de conceptos forma de vidas y de creencias enriquecedora por donde le busquemos perfecto bueno pues es que podríamos estar contemplando este tema vamos ahora a un corte y volvemos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León como se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León ¿sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe bueno continuamos en Código Guadalupe 2031 este viaje al interior de la bendita tilma de San Juan Diego de la imagen del acontecimiento guadalupano hacia los 500 años de esta celebración que tenemos por delante pues Laura continuemos hablando acerca de esta delicadeza como que normalmente pues saltamos los pasos y queremos todo ponerlo de una manera sintética pero no hablamos específicamente de estos detalles tan bonitos como por ejemplo lo que sucedió con Antonio Valeriano después de pues después de 1548 más o menos que hablemos hablemos de eso Laura que nos puedes contar bueno pues Antonio Valeriano era de los grandes sabios del colegio de la Santa Cruz te digo entró como alumno entró chico y después él se volvió maestro dominaba el latín dominaba todo ahora sí que todo lo que les enseñaban los frailes todo lo aprendieron y son ellos a ellos a los que tenemos que estar muy muy agradecidos porque son los que nos han permitido conocer esta esta cultura y yo lo que te decía ya cuando ellos dominaban el latín traducían sermones al latín en fin eran unos buenazos eran de verdad la inteligencia la sabiduría de esos momentos ahí la tenían en este colegio de la Santa Cruz trabajaban en equipo y tenemos qué mejor ejemplo tenemos que el Códice Florentino ahí con el Códice Florentino qué pasa que los frailes necesitan aprender más de esta cultura necesitan saber por qué por qué el sacrificio humano obviamente ellos quieren evangelizar pero para evangelizar necesitan conocer lo que hay y a partir de más o menos 1540 es que se le encarga a Fray Bernardino de Sagún que vaya él conociendo y hacen un método que era el método que usaban en España que hacen cuestionarios y entonces van con los sabios con los clamatinime con los dueños de la tinta negra y de la tinta roja lo que hablábamos van con los sabios prehispánicos a preguntarles y los que van a preguntar pues básicamente son este grupo de sabios del colegio de Santa Cruz Tlatelolco hablábamos muy bien de Antonio Valeniano pero también tenemos a Alonso Bejarano a Martín Jacobita y a Pedro de San Buenaventura son de los que realmente Fray Bernardino de Sagún en el Códice Florentino en la Historia de las Cosas de la Nueva España los menciona y los menciona como grandes sabios entonces ellos van con los sabios y van a recopilar todo este conocimiento y toda esta sabiduría que es la que vemos sin culturar en el Nican Mopowa que es lo que conocemos cuando lo estudiamos y se ponen ellos a platicar con los frailes y en este en este diálogo de igual a igual pero ellos dominan tanto el náhuatl como esta comunicación en imágenes ¿por qué? porque sabemos que existen los códices y que se comunicaban y la sabiduría la guardaban en sus libros de pintura en el México prehispánico y entonces los sabios ¿qué les dan? les dan imágenes y estas imágenes que ellos saben interpretar y pasan a palabras y ahí es donde se va gestando toda nuestra cultura y ahí es donde se va gestando todo el conocimiento que podemos tener del México prehispánico y es gracias a la unión entre frailes y entre entre frailes y entre entre el hombre prehispánico entre el hombre mesoamericano entre estos hombres que están entre dos mundos en esta unión y realmente se aprecia y se valora y los frailes todo lo que la riqueza que tenían de su forma de ser de su forma de vivir la aprecian y se lleva se lleva al culto católico ¿por qué? porque durante el siglo XVI vemos toda esta participación que hay en el culto en el si bien ellos empiezan la evangelización en los atrios porque ellos estaban acostumbrados a un culto abierto el día de la fiesta del santo era una proliferación de flores ellos con eso adoraban o bueno no adoraban a Dios y con eso manifestaban todo su amor por medio de las flores y ahorita todavía lo vemos en las en las fiestas en las iglesias no hay nada más bello que una iglesia llena de flores y bueno se utilizan las flores oye a ver ahorita estoy compartiendo esta imagen donde que bueno proviene del códice florentino regresándonos un poquito para explicar la importancia de la imagen y lo que significa este códice y lo que significa también en esta forma de dejar las cosas por parte de Fray Bernardino de Sagún y por parte también pues de los que colaboraban con él aprendices y después maestros en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco sí mira el códice florentino está escrito en tres columnas nosotros aquí podemos manejar muy bien la historia de las cosas de la nueva España que está es nada más la parte en español que está escrita y la podemos ahora sí que comprar fácilmente en alguna librería pero el manuscrito el códice florentino que se encuentra en la biblioteca medicea laurensiana en Florencia está escrito en tres en tres columnas son doce libros que van hablando a manera de una enciclopedia y a manera de cómo se recopilaba el saber en el renacimiento tiene una parte que está escrita en náhuatl una parte que son que son las imágenes y otra parte que es la parte que está en español entonces ellos fueron recopilando toda la sabiduría y primero en imágenes y después ya por ahí de los años 70 se reúnen a pasar en limpio todos estos papeles sobre la cultura y estos sabios son los que saben interpretar la imagen son los que saben leer con formas con líneas y con colores toda la sabiduría del México prehispánico y lo hacen junto con Fray Bernardino de Sagún ahora es sintomático hay una peste hay una peste en los años 70 en México viene esta enfermedad y ellos están reunidos en Tlatelolco trabajando mientras la gente está en sus casas muriendo porque a veces no hay ni quien les pase un vaso de agua porque viene esta enfermedad acuerden durante el siglo 16 tenemos pues ahora sí que podemos decir que muchas pandemias que atacan básicamente a la población indígena que se ve muy muy disminuida pero tenemos le digo el siglo 16 es importantísimo y yo creo que mira bueno yo empecé como historiadora del arte sabía de la Virgen de Guadalupe de las imágenes siempre he sido como católica una enamorada de la Virgen de Guadalupe pero mucho del conocimiento que tengo lo aprendí en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos donde aprendí a amar este siglo 16 ahí nuestro el director del instituto es Monseñor Eduardo Chávez y él transmite en sus clases este amor a estos dos mundos esta sabiduría y esta unión que se da y esta inculturación que ahorita ya estamos hablando del código florentino y de todas las costumbres y de toda la forma de pensar que vamos a ir desmenuzando mientras vamos a ir en siguientes programas analizando el el Nican Mopowa pero ahí es donde se aprendió este amor y este entendimiento para el Nican Mopowa y la relación que tiene el Nican Mopowa con la imagen y la imagen con el Nican Mopowa y vemos como lo que nos dice el Nican Mopowa en palabras lo vemos reflejado en la imagen ahí es cuando vamos a empezar estamos hablándole a todos los que nos escuchan con mucho amor de este conocimiento pero este conocimiento es el que nos va a permitir entender mejor la imagen entender mejor el mensaje del amor de Dios que nos da la Virgen de Guadalupe claro y además como es actual por ejemplo a ver voy a ver varias cosas en esto estoy en lo correcto esta es una imagen de uno de los 12 libros del del Códice Florentino correcto y aquí estamos viendo también como está escrito por el lado izquierdo en castellano ¿no? sí y por el lado derecho vemos el náhuatl con anotaciones y luego las ilustraciones ¿no? y por ejemplo bueno no sé lo que específicamente se está refiriendo aquí pero en esta otra imagen podemos ver una escena de la vida cotidiana dos esposos la mujer peinada con un peinado que también sabemos que eso implica que está casada ¿correcto? y que es diferente el peinado al peinado de la Santísima Virgen de Guadalupe que no lleva ningún tipo de adorno y luego está el varón que está con su tilma anudada al cuello y ahí también hay un petate y hay otros elementos un molcajete me parece este bueno el fuego y luego también hacia adelante está la escena de una mujer cocinando y bueno pues estos elementos también nos dan un poco de idea porque son digamos parecidos a lo que vivimos y entendemos hoy ahora si lo vemos desde un punto de vista global la lectura que se puede hacer pues es que alguien quería dar una nota en imagen de lo que sucedía de escenas y al mismo tiempo se quería había esta intención se puede derivar de ello de también verlo en los dos idiomas para a lo mejor también aprender tanto unos como otros entonces pues es que estas cosas también nos ayudan a aceptar quienes somos a reconocer quienes somos a valorar nuestra historia tan necesaria y a mí me encanta esta parte de hacer esta lectura crítica y también pues junto con las imágenes porque pues las imágenes como dices son dicen más que mil palabras y ahora en la era digital pues también es parte de la idea de darle esta versión diferente a todo lo que hemos visto yo también pues bueno tuve el gusto de conocerte allí en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y también me da muchísima alegría pues mi maestro el padre Eduardo Chávez que me encanta cómo dan sus clases todo lo que yo he aprendido de la verdad de Guadalupe lo poquito con respecto a lo que él sabe de verdad que para mí pues es lo que me ha traído hasta aquí y sobre todo inspira lo que lo que me mueve y lo que me mueve a conocer más así que muchas gracias Laura bueno y qué más quisieras que platicáramos hoy porque sé que sé que tenemos muchas cosas siempre que platicar pues mira yo creo que tomar en cuenta que tenemos el Códice Florentino nos da la pauta y nos ayuda a entender muchos de los conceptos y muchas de las formas de pensar que vamos a ver reflejadas en el Nican Mopowa entonces creo que es importante saber que existe este libro saber que es una joya y que ahí tenemos este conocimiento hecho no por un fraile nada más sino es por un equipo de indígenas junto con el fraile donde ellos nos están diciendo su historia ellos nos están diciendo ellos ahí mantienen la verdad es que una resiliencia creativa ellos ahí tienen este conocimiento te digo están entre dos mundos están entre su mundo que se acabó su mundo que bueno al final ya no iba a ser el mismo sabemos que la conquista si bien fue hecha con un grupo de españoles pero fue hecha de indígenas por indígenas vencieron indígenas pero por qué porque había cargas tributarias muy fuertes porque había también muchas inconformidades había muchas cosas que bueno era un mundo que se iba a acabar tarde que temprano y que dentro de la globalización pues no era una sociedad que iba a quedar completamente aislada era una sociedad que se iba a integrar al mundo América tenía que quedar integrada al mundo y dentro de esta integración estos sabios Antonio Valeriano que conoció y así lo podemos ver cuando analizamos documentos conoció perfectamente y de primera voz este encuentro este Nikan Mopowa esta experiencia que tuvo Juan Diego y nos la dejó este plasmada con caracteres latinos que nos permite leer y saber toda esta riqueza y te digo nos permite hacer este viaje que vamos a iniciar a la tilma y a toda la riqueza del amor de Dios pero ellos nos están contando y nos están dejando su sabiduría también y gracias a estos códigos gracias a estas imágenes si estudiamos podemos entender mucho más claramente lo que pasó en 1531 y claro y además mira también este contexto por ejemplo aquí explicando yo lo que veo es que está una divinidad el Shippetotek es como se llama esta que es pues esta divinidad que tiene la piel encima de un sacrificado por eso se puede ver como dos piecitos y dos manitas y la cabeza porque pues realmente eran los sacrificios que hacían y bueno también los guerreros arriba también nos da una referencia y este es perteneciente al libro 2 también del códice florentino y bueno pues es simplemente aprender de lo que sucedía verlo desde el contexto correcto que es 1500 entre cuántos años dice 10 años después de depuestas las armas de 1521 a 1531 como dice el Nicanimo Pogo en su inicio y pues también nos da una referencia acerca de lo que vivían todo este tema de las enfermedades de las pestes de pues de situaciones que eran como difíciles de comprender bueno que son difíciles de comprender si no nos trasladamos al pasado ¿no? para poder también entender el mensaje Guadalupe pues bueno hasta ahora ya este vamos avanzando un poquito más para poner y preparar nuestro viaje que todavía llevará mucho más muchos más programas pero por lo pronto pues bueno vamos a a pasar ya a nuestra conclusión vamos a un corte sigue con nosotros estás en código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche vida sacramentos y sociedad solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León la novela son letras al viento ya sabes que puedes jugar todo lo que quieres el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la 1 de la tarde claro por Radio Cristo Rey recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe continuamos continuamos ya para cerrar nuestro programa código Guadalupe 2031 bueno este Laura llegamos a este centro de la belleza de lo que es bueno y de lo que es verdadero háblenos un poquito de la filosofía náhuatl de este concepto de flor y canto pues mira flor y canto es lo bueno y lo bello que hay que muchas veces está patente y otras veces está oculto dentro de la realidad y cuando estudiamos el Nikan Mopowa y lo iremos haciendo programas por programa y viendo esta profundidad vamos a ver toda la belleza y toda la bondad y todo lo bueno que hay ahí y todo lo que nos permite seguir vivos todo lo que nos permite salir adelante todo lo que nos permite no tener miedo para ellos las flores tenían su raíz en el cielo las flores eran la verdad y todo aquello que está enraizado bien cimentado todo aquello que es lo que es verdadero lo que lo nuevo no lo que tiene raíz lo viejo es lo importante ¿por qué? porque sabemos que para que una planta de una flor necesita crecer necesita tener muy buena raíz y entonces vamos a ver esta flor aromática vamos a ver toda la riqueza que encontramos aquí bueno pues ya me pusiste lo más bonito que veremos más adelante es la flor de cuatro pétalos que para ellos era lo que simbolizaba todo simbolizaba los cuatro rumbos del universo o sea uno está parado al centro en el centro de la flor y todo lo que nos rodea son los cuatro rumbos y ahí vienen toda una serie de conceptos filosóficos que creo que en el poquito tiempo que nos queda no nos va a dar tiempo pero viene esta riqueza esta riqueza que nos trae ellos así concebían su mundo como un centro y los cuatro rumbos y aquí la tenemos esta flor en el centro de la imagen de la Virgen de Guadalupe y esta es la que debe de ser toda nuestra riqueza esta flor donde si estamos en el centro ahí es donde tenemos que mantenernos con equilibrio ahí es donde tenemos que mantenernos con raíz con esta raíz en la verdad en lo bueno en aquello que nos viene de entender a nuestros semejantes de hacer inculturación porque aquí estamos hablando de inculturación a nivel dos culturas que no se entendían y que en muchas cosas eran completamente diferentes pero cuántas veces no tenemos que encontrar lo poco que tenemos en común con alguna persona y hacer que eso resalte y hacer que se vea menos las grandes diferencias que tenemos con nuestros semejantes para poder hacer esta unión en ese centro y mantener el equilibrio y la verdad y todo esto es lo que aprendemos de flor y canto todo esto es lo que aprendemos de la belleza todo esto es lo que aprendemos de la verdad y de verdad el Nikan Mopowa empieza con cantos termina con flores y con estas flores que son la verdad que son todo lo que nos lleva a lo bueno en nuestra vida que son lo que nos da respuesta a nuestros miedos más profundos y a todas las dudas que tenemos todos los seres humanos como ahorita en una pandemia como ante una enfermedad como todos los días entonces creo que tendremos que abundar empezaremos el próximo programa hablando un poquito más de flor y canto y entraremos de lleno al Nikan Mopowa sí muchísimas gracias Laura bueno pero yo quería como hablar que termináramos hablando dejando este mensaje de esperanza porque eso también somos ante pues lo que vemos la injusticia la la pues la situación de las situaciones tanto de violencia que hasta a veces dentro del seno familiar también pues esta incertidumbre que da el tiempo que estamos viviendo los cambios tan rápidos en todos sentidos que a ver también a veces buscamos a ver quién es el culpable ¿no? pero que lo que tenemos que hacer más bien es buscar en nuestro interior este flor y canto este Inzóchitl Incuícatl así lo dije ayer este esta esta voz que nos habla en nuestro interior y escucharla comenzamos el programa hablando de escuchar de de este diálogo y el Papa Francisco ahora nos ha estado hablando nos ha estado invitando a ese diálogo a ese escuchar ese poner en escucha y por eso también la Iglesia Universal camina en este sínodo que en esta preparación del sínodo de obispos que se realizará en el año 2023 así que todo esto que hacemos tiene una aplicación práctica en nuestras vidas podemos trabajar también con nuestras comunidades podemos trabajar con nuestras familias con nuestros amigos en escuchar la belleza de la voz de Dios ese flor esa flor y ese ese canto para poder encontrarnos y reencontrarnos hacia los 500 pues bueno hasta aquí llegamos en este programa código Guadalupe 2031 muchísimas gracias maestra Laura Castillo no sé si quieras comentar este ya algo para despedirte pues darles las gracias y encantados acuérdense que toda esta riqueza hay que conocerla reconocerla y compartirla todo lo que escuchen todo lo que les llene su vida los llene del amor de Dios salgan y compartanlo porque eso es lo mejor que podemos hacer y es lo que hizo Juan Diego él conoció reconoció y compartió y gracias a eso es que tenemos entre nuestras manos toda esta esta maravilla y toda esta riqueza y tenemos la bendita imagen en la tilma de San Juan Diego gracias Laura pues por eso estamos compartiendo en este su programa mándenos por favor sus dudas sus preguntas comentarios a nuestras redes sociales recuerden Radio Cristo Rey la radio católica de León y nos encuentran en Facebook en YouTube y nos encantará escuchar de ustedes también pueden entrar a la página del programa código de Guadalupe código Guadalupe 2031 con hashtag el signo de gato antes y bueno este aquí nos veremos el próximo martes a las 9 de la noche gracias nos vemos pronto gracias código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana gracias